Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Legislativas francesas, agrupación nacional bate récord tres semanas después de un resultado histórico. Un avance histórico para el partido de extrema derecha, agrupación nacional, al obtener más del 30% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas del 30 de junio. La agrupación nacional batió el doble de récord, el de su mejor resultado histórico, pero también el de mayor número de votos obtenidos por el partido de unas elecciones nacionales, sin contar la segunda vuelta. Hace tres semanas, durante las elecciones europeas, la lista encabezada por Yoran Bardella ya había asentado un precedente al obtener el 31.37% de los votos. El auge de la extrema derecha en Europa hace temblar a muchos. Así que para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.